Hola, soy Camila Peroni y esta es mi voz. Me levanto tarde todavía preguntándome por qué me trasnoché. Aún con sueño miro el celular. Es hora de trabajar. Me sirvo un café. Prendo el computador. Siento un vacío pero no hay tiempo de nada. A producir. Trabajo, chateo, converso, reviso el correo, como algo de afán. Vuelvo al celular, contesto mensajes, trabajo. ¿A qué hora se hizo de noche? Tengo hambre, tengo sueño. El vacío vuelve a llamarme. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde vamos? Dicen que el tiempo es más valioso que el oro. ¿En qué lo estoy empleando? Tal vez es hora de comenzar a preguntarme cómo estoy viviendo mi vida. Muchos dicen que estamos en crisis. Se refieren a una pandemia. Yo creo que es más bien de valores. ¿Para dónde vamos como humanidad? ¿Cuál es el afán? ¿De dónde proviene esa culpa de dejar de hacer? Una vez alguien me dijo que nuestra sociedad era considerado pecado el no hacer nada. Ya que equivalía a perder el tiempo. Porque además, el tiempo es dinero. Y el dinero mueve al mundo. Algo así como que sin dinero, la tierra deja de girar. Eso suena bastante aterrador. ¿Y qué pasaría si por un momento dejáramos de correr y nos detuviéramos simplemente a sentir, a soñar, a vivir? ¿Qué cambiaría? Al menos intuyo que no se detendría el mundo. Tal vez despertaríamos a una conciencia más humana. Más inclusiva. Menos preocupada por el dinero, el futuro. Y con más acciones concretas por el otro en un presente con esperanza. Tal vez seríamos más sensibles de que nos necesitamos unos a otros. Y que si nos damos la mano desinteresadamente, podemos levantar los muros para edificar una nueva forma de vivir con más paz y más amor. Tal vez se mueran los emporios económicos y volvamos a las aldeas. Tal vez en las comunidades nos encontremos con la tierra y aprendamos a quererla y cuidarla. Tal vez nos volvamos más humanos. Tal vez. No lo sé. Pero al menos sé que valdría la pena intentarlo.